Después del lanzamiento de la plataforma de streaming en América Latina, Disney celebra dos fechas súper icónicas este 18 de noviembre. Por un lado, el famoso ratón cumple 92 años y por el otro el 80 aniversario de Fantasía, la icónica obra maestra de Walt Disney, que fue estrenada en cines el 13 de noviembre de 1940. Así que ustedes van a poder disfrutar en familia de una programación súper especial por parte de Disney Plus, como de los canales Disney Channel, Disney Junior y Disney XD. Adicional en sus redes sociales, en la página web, desde las 8 de la mañana, que tendrán actividades conmemorativas. ¿Qué tipo de contenidos ustedes van a poder ver? Pues no te despejes, te voy a contar todo. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Eso se oye increíble. ¿Estás listo para tu primer día de escuela? Disney Plus se estrenará en exclusiva la nueva serie de cortos animados, El Maravilloso Mundo de Mickey, que duran 7 minutos y cuentan con elementos de humor, escenarios modernos, nueva música, participaciones especiales de personajes clásicos e historias inspiradas en las diferentes tierras de los parques de Disney. Todo con el estilo inconfundible de los cortos que hemos visto siempre de Mickey. ¡Tiene todo lo que esperaba! ¡Woohoo! ¡Es hora de irnos! Además, los fans podrán revivir la emoción de Fantasía 2000 en la nueva plataforma. Una actualización moderna del clásico de Disney con nueva música y animación, así que en el catálogo de Disney Plus, ustedes van a poder contar con películas clásicas protagonizadas por Mickey y todos los cortos animados que han sido queridos por años. En Disney Junior la celebración empieza a las 8 de la mañana en el bloque de mañanas con Mickey con episodios temáticos de La Casa de Mickey Mouse y Mickey Aventuras Sobre Ruedas, seguidos de una maratón con episodios de estreno de Mickey Mix Aventuras y un nuevo corto de la colección. En Disney XD los festejos comienzan a las 8 y media y en Disney Channel a las 10 con unas emisiones de historias de terror, Halloween con Mickey Mouse, seguida de una maratón de cortos que incluyen sorpresa. ¿Quién está listo para el truco perfecto que coronará este espectacular Halloween? Asimismo, estos festejos se extienden por las diferentes plataformas digitales, en las cuentas oficiales de Disney como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Allí van a poder encontrar contenido durante todo el día con el numeral Feliz Cumple Mickey. Ya por la página web cuando ustedes ingresen van a encontrar juegos, actividades, videos, contenidos para disfrutar de la magia de Disney en familia y van a poder contar con recursos especiales inspirados en Mickey para divertirse durante todo el día. Así que les dejo en la descripción el link para que puedan acceder rapidito. Pero si ustedes son de los que quieren aprovechar y comprar, son coleccionistas, pues van a poder encontrar ya diferentes colecciones de productos que conmemoran la legendaria película. Bueno, y súper conectados con el canal porque se viene no solamente información de las actividades que tiene Disney+, sino de las diferentes plataformas de streaming y los canales de televisión para que puedan conocer diferentes tipos de contenido súper interesantes. Mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo video.